Oye lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Estefani y esto es Oye, camino a la lectura. El día de hoy nos encontramos con el escritor e ilustrador Alfredo Bedoya. ¿Cómo estás Alfredo? Es un gusto en conocerte. Muchas gracias, pues encantado, pues aquí para lo que necesiten. Gracias. Alfredo, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti, de dónde eres, qué estudiaste y a qué te dedicas? Claro que sí, soy oriundo de la Ciudad de México, originario del sur de la ciudad de Villacuapa. Soy un ateo recalcitrante, estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana y desde muy pequeño decidí que me quería dedicar a los cómics, pero realmente fue en la universidad, poco antes de que entrara el proyecto de titulación, cuando sí le di volantazo a mi vida porque ya quería dedicarme al cine y a la radio y hacer videoclips y no sé cuánta mugre, pero de repente vi la película American Splendor y dije no, definitivamente yo vine aquí porque lo que quería era hacer cómics y descubrí que lo que me gusta es contar historias. Entonces con el tiempo realmente me he dado cuenta que más bien me he convertido o he procurado convertirme en un narrador de historias, pero a través de la gráfica, justo. Perfecto, perfecto. ¿Desde que eras niño te gustaba escribir historieta? Bueno, ¿te gustaba escribir? Pues sí, me gustaba inventar historias, hacía mis personajes y debrayaba con esas cosas, pero ¿sabes qué? Yo creo que desde temprana edad me di cuenta que, y además eso en la carrera ya realmente lo iba a afianzar, el tener ideas a comunicar, el que tenía muy claro que tenía una voz que quería hacer sonar y que tenía por lo mismo, a lo mejor la palabra hoy está muy prostituida o muy devaluada, pero que tenía una clara agenda de cosas sobre la observación que tengo del mundo que quería puntualizar. Mi posición sobre el más allá, sobre la idea del presente y la existencia, la justicia social, en fin, pero también algo que disfruto mucho es reírme. Entonces el humor, que siento que además es una de las cosas más moralizantes que existen en el mundo, ha sido algo que ha dado camino a mi trabajo. Entonces también he procurado reírme. Tengo un humor muy negro, pero hacer de esta vida algo que sea divertido, básicamente. ¿De niño qué soñabas que querías ser de grande? De niño, fíjate que hubo una época en la que me gustaba. Mi animal favorito en el mundo es el tiburón blanco. Entonces pensaba que podía ser oceanógrafo o biólogo marino. Ya con el pasar del tiempo dije, no, quiero ser dibujante de cómics. Que habrá sido como por ahí del 90 o del 89, porque en aquel tiempo aparecieron las tarjetas coleccionables de Marvel, pero del Marvel gringo, antes de las Pepsi Cards. Entonces viendo esos personajes, yo tenía como 8 o 9 años, una cosa así. Y decía, wow, esto es increíble, yo quiero hacer algo así. Porque además soy hijo de la televisión, ¿no? Entonces he sido un televidente toda mi vida y por lo tanto cliente absoluto de los dibujos animados, ¿no? Entonces pues me gustaba, me llamaba mucho la atención, pero ya cuando descubrí el cómic como medio me enamoré y dije, de aquí es. O sea, mis aspiraciones a ser bombero, policía. Por ahí tuve una breve desviación, formé una banda de rock que se llamaba Ya se nos olvidó. Yo era el guitarrista y letrista. Sí, más o menos medio iba en serio, pero luego se le quitó lo serio. Y abandonamos el sendero. ¿Te acuerdas cuál fue el primer cómic que leíste? Mafalda. Mafalda vivía en casa. Mira, mi madre que anda por acá. Ella es, bueno, ella y por lo tanto en casa somos de izquierda, pero por lo mismo, mi madre, hija del 68, entonces este rollo. Era lo peor que podíamos hacer en casa era ver la televisión. Entonces a mí como tanto me gustaba, era una bronca de a todos los días. ¿Cómo ves la caja, idiota? Y no sé qué. Pero, por lo tanto, las historietas pues también estaban medio baneadas en casa. Pero Mafalda no. Y Mafalda había de manera abundante en casa. Y entonces la descubrí y me encantó. Y eventualmente por ser niño, o sea, me refiero a la infancia, llegaron las tortugas ninja a mi vida y atrás en las tortugas ninja de las cajas venían unas pequeñas historietas así, al igual que dentro de las cajas de He-Man y de los Dino Riders venían unos mini cómics. Fue otro tipo de acercamiento al medio, que de alguna manera me fue dirigiendo y pero Mafalda definitivamente fue lo que, lo que selló mi destino. Perfecto. Platícanos un poco sobre los cómics que ha realizado. Los que, los que he realizado, pues bueno, han sido de todo un poco. Pero principalmente, mira, te puedo decir, hay cuatro proyectos que son los hermanos extraordinarios, Frick Mitter, Campechanissimo y Birmingham Rising. ¿De qué van? Los hermanos extraordinarios es una colaboración México-España para hablar acerca, es un cómic apto para toda la familia, para hablar acerca del trastorno del espectro autista. Y es la historia de una pareja que se conoce en México y se va a vivir a España y tienen unos mellizos que a los dos años son diagnosticados dentro del espectro. Y a partir de ahí, ellos empiezan a generar este contenido que funge como acompañamiento para las familias que sospechan o que creen que sus hijos puedan estar dentro del espectro y en pro del diagnóstico temprano. A su vez, sirve como una especie de acompañamiento para estas familias, pero también para las personas neurotípicas, para que podamos comprender cómo tratar y lidiar con estos chicos y hacerlo de una manera pacífica, ordenada y que todos podamos caber en este mundo que a todos nos pertenece. Entonces, esos serían los hermanos extraordinarios. Frick Mitter, por otra parte, es un cómic hecho en Estados Unidos, bueno, que hice para Estados Unidos. Es una historia de fantasmas. Sigue más o menos el camino de la redención que plantea la historia de Pinocho, más o menos. Es una historia muy divertida y la fantasma que es Maggie Weaver es una adolescente que murió en los años 60, que lo que busca es el descanso eterno a través de la redención de alguien que finalmente comprenda cuál es la bronca que tiene Maggie. Por otro lado, está Campechanísimo, que es un compendio de historias cortas, en donde la idea es emular una suerte de viejo cassette de cinta con diferentes canciones que le poníamos, por eso es Campechano, y muchas de estas pequeñas historias toman sus nombres de canciones que a mí me gustan, del rock en general, pero también lo que buscan es deambular por diferentes géneros. Van por la comedia, por los superhéroes, el cómic de terror y algunas observaciones medio filosóficas. Y finalmente estaría Bervin Rising, que es de manera muy resumida, es una guerra entre gatos contra mapaches en un mundo hiper contaminado, donde los mapaches tienen la ventaja evolutiva de tener un pulgar oponible. Ok, perfecto. ¿Y dónde podemos conseguirlos? ¿Dónde pueden conseguir? Los hermanos extraordinarios están en su sitio web, que es Autism4Good.org, Campechanísimo y Bervin Rising están de venta exclusiva en Amazon, y Freak Meter, al igual que el resto de las cosas que te acabo de comentar, se pueden conseguir gratis, completamente, en mi sitio web, en donde están todos los proyectos, sin costo alguno, sin necesidad de que dejes tus datos, ni de que tengas una suscripción, nada. Solo entrando a mi sitio ya puedes leerlo. Perfecto. ¿Qué otras actividades realices? ¿Y cuáles son tus planes y proyectos a futuro? ¿Algún cómic nuevo? ¿Qué otras actividades realizo? Pues mira, ya no hago música, porque la música es una disciplina muy celosa, y yo creo que a mí ya me tiraron plancha durísimo. Pero bueno, pueden escuchar el disco de Ya se nos olvidó la banda, también está la lista de reproducción, yo creo que lo voy a dejar ahí en algún lugar en mi sitio, para que puedan acceder más fácilmente a él. Pues por lo pronto estoy completamente consumido a nivel profesional por los cómics, tanto en mi trabajo de, ya sabes, de 9 a 5, como en mis tiempos libres. Yo este medio lo amo y lo adoro, entonces cuando tengo que hacer cosas, dibujo. Cuando tengo tiempos libres, también. Entonces, me dedico también mucho al storyboard publicitario, he vivido de la publicidad buena parte de mi existencia. Pero vaya, fuera de eso, pues yo creo que el resto, cuando no estoy dibujando, estoy siendo papá. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Híjole, mi superpoder sería detener el envejecimiento, conseguirle tiempo a la gente y destruir el cáncer, güey. Yo creo que sobre todo la última parte, el cáncer nos ha pateado el culo a nivel personal y familiar en estos últimos días de una manera horrible y me encantaría poderle quitar eso a la gente que quiero. La gente chida no debe de pasarla mal. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Es una gran pregunta. Yo creo que me gustaría ir a mi propio tiempo y corregir un par de tonterías que hice. Sí, y sobre todo con la única finalidad de ganar experiencias que hubieran estado padre vivir. Esa es la única idea. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión sobre la historieta, el cómic y la novela gráfica mexicana en su lucha por sobresalir contra el cómic de Estados Unidos o el manga japonés? Guau. Pues mira, yo creo que este bendito país está lleno de talento, absolutamente, y las pruebas están por todos lados y a todo lo largo de la historia, ¿no? Mi opinión es que tenemos que aprender a hacer negocios. Desafortunadamente, por más giros ideológicos hacia cualquier lado del espectro que podamos dar, seguimos viviendo bajo las reglas del capitalismo y tenemos que aprender a hacer negocios, ¿no? No basta con ser entusiastas. Yo creo que estas cosas que se hacen están padres, está increíble, es una manera de avanzar, pero no es la única. Tenemos que aprender a plantearnos cómo hacer una inversión, cómo conseguir capital, fijarnos una meta de recuperación del capital, generar riqueza por lo mismo, hay que abrir espacios, muchos más, sobre todo creo yo que es fundamental que terminemos de patear y de tirar abajo las puertas de las escuelas en el buen sentido de que los cómics entren a las escuelas, que podamos ser un referente como de repente lo es el teatro, el cine, la televisión y la literatura a manos llenas, ¿no? Creo también que es importante que los papás de los niños y las mamás o las familias se den cuenta que es un medio de comunicación y que si los chicos quieren abrazarlo para poder ahí vertir sus ideas, que lo hagan con toda libertad. Creo que es fundamental que entendamos que en este medio caben todas las historias y caben todas las voces. A su vez es importante que los artistas, así como con el tema del entusiasmo de que hay que aprender a hacer negocios, también tienen que profesionalizarse. No importa si les gusta el manga o si les gusta un poco el estudio más gringo, es lo de menos. Lo que importa es que aprendan a hacerlo con calidad, porque en el arte, nos guste o no, le pese a quien le pese, el arte tiene calidad. ¿Y eso qué quiere decir? Manejo de la perspectiva, de la figura humana, de la anatomía animal, del contraste, de la teoría del color. Hay que aprender a contar historias, hay que aprender a construir personajes, hay que aprender a armar premisas dramáticas, a saber qué comunicar, entender qué es esto de A quiere algo de B, pero B no quiere dárselo. ¿Qué es este asunto del viaje del héroe, el mundo ordinario, el mundo extraordinario, que los personajes se transforman? En fin, es un mundo muy importante y muy vasto del que hay que aprender y que creo que los chicos tienen que abrazar el conocimiento. Entonces, creo que hay mucho talento que ha empezado a hacer ese tipo de cosas y que lleva más de 30 años desde que murió la historieta industrial y que ha nacido esta onda del cómic independiente, que necesitan abrazarlo y terminar de aplicarlo. Creo yo que va por ahí la cosa y con el entusiasmo, con las ganas y con la demostración del dominio gráfico que varios de mis colegas tienen, creo que hay materia para poder trabajar con él. Entonces, pues ojalá eso no nos agarre en los próximos 30 años y esta pregunta se conteste de la misma manera y sea como, mira qué bueno que hace 30 años nos dimos cuenta que había que ponerse las pilas. ¿Qué propones para que más niñas y niños se acerquen a la lectura y al maravilloso mundo de los cómics? ¿Qué propongo? Pues de entrada, creo que son dos cosas. Uno, quitarnos de la cabeza que los cómics son solo para niños y por lo mismo, que eso yo creo que ya más o menos está planchado, pero por lo mismo hay que acercar los cómics a los niños. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera el cómic puede crecer con los chavos, o más bien los chavos pueden crecer con los cómics, pueden empezar a encontrar sus historias, los que van de acuerdo a sus edades, se pueden comenzar a enamorar del medio, pueden comenzar a imaginar en secuencias de imágenes dibujadas. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que es muy importante que puedan discutirlo con sus papás. O sea, leyéndolo o bueno, con los adultos que estén a cargo de estas infancias. Pero creo que es fundamental que las cosas que vemos, que escuchamos y que vemos, se tengan que discutir en casa, porque no estamos de repente acostumbrados a esa parte. No es solo el entretenimiento para pasar el rato, es la idea de construir conocimiento, del intercambio de ideas, de qué aprendimos, qué entendimos, por qué nos gusta, por qué no nos gusta, aprender a opinar. Y creo que eso le va a dar mucha luz a los chicos y a las familias. Eso es una manera de unir a las generaciones, ¿no? El diálogo. Y eso es algo que yo también quiero. Por eso quiero que hice este sitio para que me lean y para que no tengan pretexto de que ves que cuesta, que no, pues está gratis, güey. Pero ahora lo que necesito es que me leas y ya que me leas, que me discutas. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque solo a través de eso vamos a poder generar el ser en ti. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan tu gran trabajo? Claro que sí. Me encuentran a mí como Manchas La Egoteca en Facebook y me encuentran como Manchas Bedoya en Instagram, que lo tengo súper desatendido, pero bueno, ahí. Y mi sitio que es manchaslaegoteca.myportfolio.com. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, fue un gusto en conocerte y gracias por la entrevista. Espero y te haya gustado. Claro que sí, encantado y las veces que quieran. Gracias. Gracias. Adiós.